¡Hola mi gente linda! Ya sé, otra vez desaparecí. Nos intoxicamos aquí en Chiapas y de verdad que estuvimos bastante enfermos. Pero bueno, ahora ya estamos al cien otra vez. Como saben, quiero vender el bicho y hace poco contacté con Luis de Radio Mojara para pedirle si me podía publicar lo del bicho. Y me dijo, claro, te lo publico y de paso podríamos hacer una entrevista en la radio para darte una mano. Así que acepté y el lunes tuvo una cita con él. Me llamó y una de las primeras cosas que me preguntó es si el precio era sentimental o si era para el bicho. Y le respondí que era para el bicho. Y después me preguntó si había checado los precios de las casas rodantes aquí en México. Y le dije que en México no había encontrado nada similar al bicho. Y de ahí me lo fue tirando por abajo. Me dio unos consejos y me di cuenta que él no sabe lo que tiene el bicho. No sabe lo que es el bicho. Pero yo sí sé. Así que les voy a explicar un poquito cuál es la diferencia entre el bicho y las casas rodantes que están fabricadas en Estados Unidos. Que se pueden conseguir acá en México. Primero hablamos de la carrocería. El bicho está fabricado de un metal bien duro, muy robusto. Los muebles son hechos de madera firme. No es como las casas rodantes americanas, que es una lámina de aluminio remachada y muy finita. Y los muebles son hechos como de un cartón prensado. Cuando salen de la autopista y empiezan a tomar las rutas secundarias, lo que hay aquí en Latinoamérica, literalmente se caen en pedazos. Los muebles empiezan a aflojar todo, empieza a infiltrar agua, las paredes se pudren, la madera se empieza a hinchar y ya no sirven. Muchas veces vi cómo tienen que poner una lona en el techo para que no entre agua. Además son bajitos, tienen ruedas pequeñas y hasta en los topes aquí en México, más de uno vi cómo arranca toda la parte de atrás. Son hechas para rodar en las carreteras de los países del primer mundo e ir al camping. El bicho está muy alto. Muy pocas veces hemos tomado rutas principales porque ahí no hay nada que ver. Lo lindo es poder meterse en el monte, ir a las playas vírgenes, adentrarse en las montañas y buscar aventuras en las rutas mucho menos transitadas. Es verdad que el bicho es lento. No puedes andar más de 90 por hora y en subida parece un caracol. Pero cuando viajas no hay necesidad de ir rápido. Es para disfrutar del paisaje, de andar despacito y así también se minimiza la posibilidad de tener un accidente. El bicho es un poco parecido a un tanque. Luego está la mecánica. Hoy en día los vehículos son hechos casi desechables. Y tiene mucho electrónico. Muchas veces hemos visto viajeros que tienen problemas electrónicos y donde no hay el programa o la computadora para resetearlo. Así que tiene que traer un mecánico que viene con la computadora bajo el brazo. A veces tiene que venir en avión. Y todo eso para que el camión sigue andando. El bicho es muy diferente. Todo es mecánico, todo es robusto. Cualquier mecánico lo puede reparar o uno mismo. Y no tenemos todos esos problemas de humedad que ya no arranca o cualquier problema que puede tener con todo eso electrónico. Así que yo sé que hay más barato en México. Hay más barato, se puede encontrar más barato. Pero no son duraderos. El bicho es un fiero. Eso es para toda la vida. Porque ya no se fabrican bichos como estos. Mira, cuando llevamos el bicho hace unas semanas a San Cristóbal, vimos que empezó a sacar mucho humo blanco. Y yo pensé, Dios mío, ¿será que algo pasó? ¿Será que hay un problema? Me preocupé un poquito porque no tenemos dinero para repararlo ni nada. Y yo pensé, Dios mío, ¿qué será? Resulta que aquí tenemos un vecino alemán. Y es increíble. No es una coincidencia de verdad. Porque ese hombre, durante más de 30 años, ha reparado Mercedes Benz, lo mismo que tenemos. Así que hablamos con él y con mucho gusto se vino con nosotros un día a San Crist a ver qué había que no iba con el bicho. Abrió el motor y resulta que fue la junta de la etapa que desde el 2003 nunca se había cambiado. Nos costó 500 pesos y unas cervezas y se reparó. Y de paso él me dijo, no te preocupes Shanti, esos camiones son para toda la vida. Pueden hacer un millón de kilómetros. Lo tuyo tiene 120 mil. O sea que tiene todavía mucho para andar. Luis me aconsejó venderlo al primero que viene con 15 mil dólares. Y bueno, me dio otros consejos y lo escuché. Pero luego, reflexionando bien, porque él me dice, Shanti, ese camión ya se amortiguó. Viviste y viajaste 18 años en él. Ya se amortiguó, vendelo y pasa otra cosa. Y luego reflexionando sobre todo lo que me dijo, yo pensé, pero imagínate, te compras una casa. Y durante 18 años le vas haciendo un montón de cosas para mejorarlo, como hicimos con el bicho. El bicho le pusimos energía solar, lo mejoramos en muchos aspectos, le pusimos 6 ruedas nuevas. Y los últimos años le metimos mucho dinero, porque pensábamos, si vamos a Alaska, el bicho tiene que estar al 100 para cruzar Estados Unidos y Canadá. Porque ahí todo es mucho más caro, la mano de obra es más caro. Entonces decidimos que en México lo ponemos al 100 para poder ir hasta Alaska y regresar sin ningún problema. Entonces pensé, digo, si tú tienes una casa y vivís 18 años en él y lo vas mejorando, lo vas poniendo al tope, al 100, Y me dijo, ¿tú lo vas a vender barato porque viviste 18 años en él y ya se amortiguó? Yo no creo, ¿no? Eso no es lógico. Y me dijo, ¿cómo llegaste a ese precio? Y yo le dije, bueno, en Argentina estás valorizado a ese precio. Y me dice, pero bueno, en Argentina todo es más caro, una combi vale 20 mil dólares. Y tiene razón, en Argentina los vehículos son mucho más caros. Pero eso no quiere decir que el bicho no tiene valor. En Argentina esos camiones son muy apreciados, porque saben lo que es. Te podés meter en internet y vas a ver que hay muchos videos donde muestran cómo esos bichos pasan por cualquier lado. El Mercedes-Benz 1114 se fabricó desde los 60 hasta el 86. Y el bicho es el último, es fabricado en 86. Y tú ves camiones que tienen 20 años más que el bicho y están como nuevos. Siguen andando por las rutas, los cargan demasiado, los sobrecargan, los tratan mal a veces. Pero sigue andando. Es fiel. El bicho es realmente un vehículo fiel. Yo siempre escucho los consejos que me dan. Y a veces los sigo también. Pero esta vez creo, Luis, no tienes razón. De verdad, no tenés razón. Quizás me diste esos consejos, pero no sabés lo que realmente es ese bicho. En los comentarios vi que había una señora que decía que el bicho estaba todo podrido. Pero no se fijen en las apariencias. El bicho puede competir con cualquier caza rodante que está a la venta hoy en día. Aunque tiene partes oxidadas, no se fijen en las apariencias. Además, tiene estilo. Las casas rodantes americanas no lo tienen. Son todos iguales. Además, se ven lujosos. Mucho más lujosos de lo que realmente son. Entonces, imagínate. Estás viajando en cualquier lado de Latinoamérica y te cobran más cuando andás con una caza rodante hecha de fábrica. Y nosotros no. Porque lo ven así, feíto. Por eso que se llama el bicho. Lo ven así, viejito. Y es diferente. La gente se acerca de otra forma. El bicho tiene estilo, chicos. Eso no se puede negar. Además, adentro es súper cálido. Está muy bien aislado. Tiene toda la comodidad que una casa normal podría tener. Cuando vas a llegar en algún lado, te van a querer cobrar. Cuando la policía te va a parar, te van a querer sacar dinero. Cuando llegas al mecánico, te van a cobrar más de lo normal. Y todos esos problemas no los tenés con el bicho. Antes de ponerlo a la venta, lo hizo cotizar en varios lugares en Argentina. Y ese es el precio que me dieron. El día que lo iba a publicar, estaba estacionado en el Chedraubi y había unos franceses viajeros, también en una casa grande, que estaban al lado mío. Y les comenté que quería vender el bicho y que hoy iba a hacer una publicación. Y le dije, voy a pedir 35 mil dólares. ¿Qué les parece? Y ellos me dijeron, Shanti, eso es muy barato. Pero igual en Europa no conseguís nada para 35 mil. Nada comparado con el bicho. Así que bueno, lo lancé al precio que me dieron en Argentina. Ahora, yo sé que no es regalado, yo lo sé. Pero digo, voy a probarlo, voy a lanzar y ver la reacción de la gente. Así que bueno, entre tú y yo, si alguien viene con 35 mil, lo vendo. Porque con esto tengo más que suficiente para empezar una nueva vida aquí donde estoy. Así que bueno, chicos, no se asustan del precio. No se asustan, vengan a verlo. Si están interesados, vengan a verlo. Y se van a dar cuenta. Si saben algo de mecánico, se van a dar cuenta cómo está. Si conocen un poco el Mercedes Benz y ese modelo, van a saber que ya no se fabrican de esos. Que es mucho mejor que uno nuevo, de hecho. Nosotros estamos apretados. Económicamente necesitamos dinero para seguir adelante. Y estoy abierta, estoy abierta a negociar. Así que si hay alguien interesado, contáctenme y vemos. Me gustaría que sea un viajero que agarra el volante y que sigue nuestros pasos. Que sigue la aventura. Porque el bicho no está cansado. Para nada. Así que, que alguien me cuenta quién quiere viajar y vemos cómo hacemos para que pasa a otros manos. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!